Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a las autoridades por este desempeño. Gracias por estos proyectos que sin duda alguna te harán mayor relevancia a la educación de esta máxima casa de estudios. De verdad, por los jóvenes beneficiados y que ya escuchamos, será parte importante del desarrollo económico y progreso del municipio de Escuadrán de Mayo. Un aplauso fuerte, por favor, para las autoridades.